Hey, hey Hey, hey Rumba Waaaaa Fuego, véate pa' acá Fuego, dale mamá 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 Estaba bailando, bailando en el club En Santo Domingo, también en Perú Las manos arriba, esa es la actitud Te vienes conmigo hasta la Tajo Dale mamacita, mueve el body Ella quiere querer de Toby Dale mamacita, mueve el body Ella quiere querer de Toby Los vamos pa'l norte, nos vamos pa'l sur Te escucho en Trujillo, en todo el Perú Te escucho en la costa, también en la sierra Lo dice mi gente, ya suena en la selva Dale morena, prende en candela Rompe cadera Ay, que rico Dale morena, prende en candela Rompe cadera Ay, que rico Fuego, véate pa' acá Fuego, dale mamá 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 Estaba bailando, bailando en el club En Santo Domingo, también en Perú Las manos arriba, esa es la que tú Te vienes conmigo hasta el ataúd Dale mamacita, mueve el body Ella quiere que le de Toby Dale mamacita, mueve el body Ella quiere que le de Toby Dale morena, prende en candela, rompe cadera Ay, qué rico Dale morena, prende en candela, rompe cadera Ay, qué rico Latino, dice Tinela Yo soy Daniela, desde Lima, Perú Enciniendo la puta fiesta Eso no es un palo, no es un tronco Esa es la naturaleza entera, papá ¡Rumba! Fuego, véate pa' acá Fuego, dale mamá 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 Fuego, véate pa' acá Ay, 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 que rico Dale morena, dale morena, dale morena ¡Ay, qué rico! Dale more, dale more, dale more, dale more, dale morena Ya me, ya me, ya me tiene estresado, no me deja respirar Todo el día a mi lado, revisando el celular No me para de llamar, ya me tiene bien cansado La bola ya me ha echado, cualquier día va a explotar Si la es tóxica, señorita no te entiendo Para por favor, dame un momento Que yo estoy sufriendo, esto es un tormento Amor ya lo siento, adiós por diciendo Quierame, entiéndame, entiéndame Ya basta, se grita, tu hija es igualita No sé por qué grita, mejor tranquilita Sus tetas me excitan, el diablo es bonita Pero qué cinturita, la niña es chulita Tóx, 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 tóxica Tóx, 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 tóx esto estoy sufriendo, esto es un tormento, amor ya no siento, a Dios voy diciendo quédame, entiéndeme, kiéreme, quédame, entiéndeme, quédeme, quédame, 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 tóxica, 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 ¿Qué qué? Tóxica, 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 tóxica Yo no sé la tóxica Tóxica, tóxica, tóxica ¿Qué qué? Es la tóxica Latino junto a Daniela Ni es sentinela Industria musical peruana Reggaetón del bueno Dos mil siempre Escucho esta bomba Tóx, tóx, tóxica Este es pa' todas las tóxicas Otras relaciones tóxicas Prendelo, soy volumen Escucha esta rola La tóxica Yo no soy la tóxica El alcatraz El Alcatraz El Alcatraz El Alcatraz Mami me gusta lo que tienes tú atrás Mami me gusta lo que tienes tú atrás Mami me gusta lo que tienes tú atrás ¿Cómo qué? ¿Cómo el Alcatraz? Como que, como el arca atrás, como que, como el arca atrás, como que, como el arca atrás. A ella está tan grande que no le cae el pantalón, a ella está tan grande que no le cae el pantalón. A ella está tan grande que no le cae el pantalón, a ella está tan grande que no le cae el pantalón. Que no le cae el pantalón, que no le cae el pantalón, que no le cae el pantalón. Que no le cae el pantalón, que no le cae el pantalón. Dale mamacita cuando cante nunca pare, dale mamacita cuando cante nunca pare. Dale mamacita cuando cante nunca pare, dale mamacita cuando cante nunca pare. Mami, me gusta lo que tienes tú atrás Cero plastic, 100% natural Ella se menea y me deja enamorao Yo diría que embobao, yo diría que embrujao Estamos tumbando, tumbando el club Creando una industria que no hay en Perú En esto confío, yo busco la luz Estoy bendecido y no tengo una cruz Estamos tumbando, tumbando el club Creando una industria que no hay en Perú En esto confío, yo busco la luz Estoy bendecido y no tengo una cruz Mami, me gusta lo que tienes tú atrás 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 ¿Como qué? Como el arca atrás ¿Como qué? Como el arca atrás Ella está tan grande que no le cabe pantalón Ella está tan grande que no le cabe pantalón Que no le cabe pantalón Dale mamacita cuando cante nunca pares Mami, me gusta lo que tienes tú atrás Zero plastic 100% natural Ella se menea y me deja enamorao Yo diría que embobado Estamos tumbando, tumbando el club Creando una industria que no hay en Perú En esto confío, yo busco la luz Estoy bendecido y no tengo una cruz Estamos tumbando, tumbando el club Creando una industria que no hay en Perú En esto confío, yo busco la luz Estoy bendecido y no tengo una cruz Una vez más latino, trayendo a las madres Sentí, dale play Todos ya lo saben, esto no es un par de un tronco Esta es la naturaleza entera, papá Vaاع please Ya, jajaja Ya, jajaja Llegó el hombre más pegajoso del mundo El hombre de acero, Aquaman El que respira y fuma debajo del agua Latina el jefe, papá